En comparación al año 2018, se registra un incremento de 2.673 casos sospechosos de dengue. Tenemos 4.971, hemos incrementado 2.673 casos al mismo periodo con respecto al año pasado. Entonces sí se ve, ha habido un incremento. Hay cuatro municipios del Gran San Salvador con los mayores índices de armarios y de contagio. Trabajamos en Nejapa, trabajamos en Mexicano, específicamente Sacamil, San Salvador, San Jacinto y del Sibasi Oriente, de esta zona es Ilopango y Soyapango, que es los que tienen mayor cantidad de casos. Además, aclararon que durante este año solo se está analizando una muerte. Nosotros no tenemos ningún caso confirmado de muerte, muerte ahorita no. El año pasado aún fue menor el comportamiento que tuvimos de dengue, este año hemos incrementado. El año pasado a finales de año sí hubo un leve incremento, pero este año, ahorita es que hemos detectado este incremento. Pese al aumento, todavía no se considera una epidemia. Fíjense que nosotros para analizar la situación utilizamos un canal. Este canal, ahorita los casos, que es este, no llegamos a una zona de epidemia. Las autoridades trabajan en diferentes campañas para reducir el índice larvario a nivel nacional. Sin embargo, también es importante que la población haga su parte. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.